Este miércoles... ¿Aún siente hambre? Eddie Murphy tiene la fórmula para el desastre. Señor, esto es increíble, una transformación metabólica completa. ¿Qué pasó? ¿Fue un accidente? No, fue intencional, Jason. Y se multiplica para hacerte reír con uno de sus típicos inventos. ¡Ya basta, Boddy! ¿Qué pasa contigo? ¿Y dónde está Sherman? ¡Sherman se fue! Eddie Murphy, Eddie Murphy y Eddie Murphy en... El Profesor Chiflado. Este miércoles, 8 de la noche, en los Miércoles Familiares, de Viva Nicaragua, Canal 13.